Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de Los Cuatro Fantásticos de Hanna Barbera. En 1967 se filman Los Cuatro Fantásticos producido por Hanna Barbera, siendo la primera serie de animación basada en los personajes de Marvel Comics. El famoso ilustrador Alec Todd modeló a estos personajes. Eviamente había diseñado ya algunos personajes para Hanna Barbera, como Los Herculoides, El Fantasma del Espacio y Birdman. Esta serie se produjo tan solo seis años después del éxito de la historieta, con el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby. Stan Lee había creado una línea editorial de superhéroes con características mundanas y personalidad propia, que bien podían tener una vida común y corriente. Los Cuatro Fantásticos obtuvieron sus superpoderes gracias a una explosión de rayos cósmicos en una misión científica al espacio exterior. Esta serie está entre las más grandes adaptaciones que se hicieron de una historieta en un medio audiovisual. Cabe decir que esta serie es un fiel retrato de la primera etapa del cómic. Hanna Barbera realizó un trabajo soberbio al plasmar los elementos esenciales de estos personajes, pese a las limitaciones de un formato de media hora en tan solo 20 minutos. Esta adaptación fue tan buena que incluso gustó un público que no conocía las historietas de este cuarteto fantástico. Las situaciones y los diálogos que se muestran son muy atinados y muestran los conflictos entre estos cuatro personajes, que además son muy diferentes de carácter. Aunque cabe decir que cuando se unen para un bien común, son imbatibles. Los villanos pertenecen todos al universo Marvel, siendo recurrentes el Dr. Doom, un científico más brillante que el propio Reed Richards, el Hombre Topo y el Fantasma Rojo. El capítulo 14 fue sobresaliente, ya que mostró a varios personajes populares del universo Marvel. Personajes como Galactus, al cual se le llamó en español Marte, el deslizador de plata y el vigilante. En el capítulo Peligro en las profundidades, la historia estaba tomada de un cómic donde aparecía el submarinero. Pero Grant Ray Lawrence tenía los derechos del personaje, ya que un año antes había filmado caricaturas de este mismo. Así que la producción se vio forzada a crear un personaje casi idéntico, solo que con la piel de color azul y un casco al que bautizaron Príncipe Tritón. Esta serie tuvo gran éxito. Lamentablemente, las campañas antiviolencia de los medios de comunicación lograron imaginarla, así como muchas otras series de la época. En México se estrenaron junto a otras caricaturas como Mike Thorne, Birdman, El Hombre Araña y La Sombra Espía, entre otros, en un programa titulado Las Aventuras en el Año 5000. En el doblaje al español participaron los actores Juan José Hurtado como Mister Fantástico, María Antonieta de las Nieves como La Chica Invisiva, Roberto Cardín como La Antorcha Humana y finalmente Armando Gutiérrez como La Moya. Para ver este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.